Y aunque no se sumaron oros, Colombia sigue en el quinto lugar del medallero de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Veamos entonces cómo le fue a los competidores cafeteros en la jornada de ayer. El Valle del Cauca sigue aportando preseas al país. El bugueño Óscar Tigrero se quedó con la medalla de plata en la lucha en la categoría de los 57 kilogramos. Primero que todo, gracias a Dios por hoy estar acá. Venía de un postoperatorio de la cabeza larga del bíceps y llevaba tres meses sin poder entrenar. Y este, acá es mi bugueño. Me siento feliz, alegre por darle esa medalla a Colombia, pero porque no sea más preciada como la de oro. El escuasista Miguel Ángel Rodríguez no pudo vencer en la final al peruano Diego Elías y se quedó con el segundo lugar de esta disciplina. Después de cuatro años siento que estoy jugando mucho mejor, mejor squash. No tengo que mostrarle nada a nadie y creo que hice un muy buen partido hoy a Diego Elías. Ahora bueno, pasar la página, pensar en dobles mixtos, donde tengo que defender la medalla de oro. También por equipos creo que tenemos una gran posibilidad. Y en el atletismo, Evelis Aguilar se quedó con la presea de bronce en la final de los 400 metros femenino, bajando el registro de los 52 segundos. Soy muy agradecida con Dios por permitirme llegar hasta acá. Pues contenta con la medalla, pero no conforme. Sabía que tenía por dar muchísimo más. Pero bueno, me voy muy feliz con mi medalla, medalla panamericana. ¡Gracias!